Sonido de caracola Tiene el mar Mediterráneo y un vestido de blanca puma Las olas vienen formando Y un vestido de blanca puma Las olas vienen formando Traigo un abrazo del sur Para toda la gente buena Que en esta tierra nació Yo te canto torre vieja Con todos mis cinco sentidos Tiene el levante una niña Blanca de mar salinera Blanca de mar salinera Tiene el levante una niña Blanca de mar salinera Tiene el levante una niña Blanca de mar salinera Blanca de mar salinera que el mayo pierde el sentido cuando se viste de feria que el mayo pierde el sentido cuando se viste de feria traigo un abrazo del sur para toda la gente buena que en esta tierra ha nacido yo te canto torre vieja con todos mis hijos sentidos es vía de los mares es torre que aguanta el viento es torre que aguanta el viento es vía de los mares es torre que aguanta el viento es vía de los mares es torre que aguanta el viento es torre que aguanta el viento su brazo fuerte es cadena no besan sus sentimientos su brazo fuerte es cadena No besan sus sentimientos Traigo un abrazo del sur Para toda la gente buena Que en esta tierra nació Yo te canto torre vieja Con todos mis hijos sentidos En la del mar tu salina Tu color azul del cielo Tu color azul del cielo En la del mar tu salina Tu color azul del cielo En la del mar tu salina Tu color azul del cielo Tu color azul del cielo Te canto niña bonita Torre vieja que te quiero Te canto niña bonita Torre vieja que te quiero Tengo un abrazo del sur, para toda gente buena, que en esta tierra nació Yo te canto torre vieja, con todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Tengo un abrazo del sur, para todos mis hijos sentidos Y tu guana sale bailando Digo la verdad Y el aire que me llega Sale de tus manos Tu corazón tan puro Nace un rey tan Que la mía yo está cantando Y tu guana sale bailando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!